Bueno, estamos aquí en el río Quilate, donde se cayó el puente entre Lagartos y Barranca del Tigre. Gracias Héctor. ¿Quién más está por ahí? Giovanni y Lalo. Giovanni y Lalo, amigos de Loma del Arco. Claro. En Alto Tonga, gracias, muchas gracias. Estamos en contacto. Claro, don Noel. Bueno, pues ahí está. Ellos me trajeron una cámara que yo había dejado, que dejé allá en su pueblo y de manera, pues, de buenos amigos me echaron la mano para traerme la cámara. Y aquí voy, mire, ojalá y no venga el golpe porque este río sí es muy grande. Aquí voy pasando para ya irme hacia Mizantla. Lamentablemente el puente ya no está. Por ahí pasábamos. Y, pues, ahora lo tenemos que hacer caminando por el río. Ahí vamos a salir, despacio, pero vamos a salir. Este es el río Quilate. Vea usted qué bonito está. Y muchas gracias a Héctor y a mis cuates que olvidé una cámara allá en la comunidad de donde ellos son. Y, pues, lo más corto era por esta vía para que me la pudieran traer. Yo vine de Mizantla hacia la comunidad de lagartos y barranca del tigre. Ellos por el lado de Axalan, de Altotonga, y yo por el lado de Mizantla. Me voy por aquí lo más rápido posible. Ahí quedaron los fierros y cables y ese concreto del puente en esta zona de Veracruz. Un abrazo a todos. Vámonos porque está lloviendo. Con esta imagen nos despedimos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!